2-2-1 candidatos. Entrevistas mano a mano. 6 candidatos. 15 preguntas. Un mismo cuestionario. 2-2-1 candidatos. A los que queremos prestarle particular atención, uno tiene que ver, no es una sola medida, sino un conjunto de medidas que tienen que ver con las condiciones de los trabajadores de la región. Existen 12.000 cooperativistas trabajando en condiciones casi esclavas. Los trabajadores municipales son los estatales peor pagos del país. El tipo de trabajo que genera el sector privado en la región es un trabajo que no tiene ningún tipo de control, que pueden despedir, que pueden precarizar, que contratan fuera de convenio. El estímulo del primer empleo en los jóvenes de la región es en trabajos de este tipo, en los peor pagos. Entonces, creemos que el problema salarial, el problema del pasaplanta, el problema de exigir reglas claras de contratación y el Estado estar presente en la infinidad de conflictos que hay en la región, por respidos arbitrarios, por condiciones fuera de convenio de trabajo, es un tema que nos preocupa. Por supuesto que allí deben estar destinados los recursos para que pasen a planta los cooperativistas que hacen trabajo permanente del municipio. Lo que creemos es que se ha instalado un fraude laboral donde trabajadores por 3.000 pesos, sin condiciones de seguridad, trabajando de cualquier manera sin el retenio de obra social, hacen las tareas que debería hacer el municipio, los empleados del municipio. ¿De dónde sacar la plata? Claramente planteamos una agravación a los sectores que más han ganado en la ciudad. El transporte subsidiado, es cierto, por parte del Gobierno Nacional, y esto es otro de los temas que queremos encarar, llevan hasta ahora recibidas las tres principales empresas que monopolizan el transporte de la ciudad, 200 millones de pesos en subsidio. Queremos pedir que esa plata se transfiera al municipio para administrar el transporte, pero también para garantizar condiciones dignas de trabajo, poder pasar a planta a los cooperativistas. Por supuesto, también las principales cinco inmobiliarias y constructoras que construyen como nadie en la ciudad, para la especulación y no pagan ningún impuesto extraordinario. Hay que rediscutir los gravámenes en la ciudad, porque hoy tiene más presión tributaria un trabajador que paga impuesto al salario, paga por su vivienda única, paga el IVA, y no los que se han beneficiado durante esta década. Trabajo de transporte, trabajo precario, inundaciones y obras hidráulicas, que lo podemos desarrollar más adelante, y políticas de género, que se abra ya el refugio para mujeres víctimas de violencia, que se implemente un plan de emergencia en violencia que hemos presentado en el Consejo Deliberante, acompañando la ley nacional que presentó Nicolás Del Caño, que incluye un subsidio a las mujeres que no tienen trabajo y necesitan huir del hogar violento para salvar su vida. Seguridad es uno de los temas que la gente encara, que está en la agenda. La policía local es el tema de La Plata. ¿Sí o no? Y si ese sí, ¿cómo? Disolución de la policía municipal. Estamos completamente en contra de su formación. Estuvimos en su momento. El caso de gatillo fácil de Rafael Cobo creo que nos dio la razón en un aspecto. Pero, por ahí, reducirlo a la policía local es medio simplificar el problema, porque la policía local viene a reforzar un aparato provincial y nacional de seguridad que responda a un determinado discurso sobre el problema de seguridad, que creemos encaran los candidatos mayoritarios. Vemos el espontemase realmente, es profundamente preocupante, que plantea una barbaridad como sacar el ejército a las villas, no solo porque, como le contestó Nicolás en el debate, los narcos viven en el Nordelta, igual que en los barrios que comparten funcionarios como Massa, sino porque los ejemplos latinoamericanos como el México muestran que el ejército que tiene ese rol tan nefasto que tuvo en nuestro país, lo colonizan los narcos y el resultado es jóvenes asesinados bajo la excusa de combatir el narcotráfico. Entonces, creemos que hay un discurso que refuerza una visión de problematizar, poner el eje en el pequeño delito y criminalizar la pobreza y la juventud, y no se habla del gran delito donde en general están implicadas estas propias cúpulas policiales, la narcopolicía de Santa Fe, la banda de comisarios de La Matanza, los casos de trata de mujeres como el caso de Marita Verón, donde muestran que hay complicidad en estas redes por parte de la policía, y ni hablar que estamos en la ciudad de Jorge Julio López, de Miguel Brú, de casos emblemáticos, de Andrés Núñez, de gatillo fácil, y venimos de dos hechos lamentables, el de Rafael Cobos y el de Juan Martín Yalet, asesinado por la bonaerense entre un patrullero. Entonces, claramente no es reforzar el aparato represivo, el enfoque que le damos desde la izquierda, y por el contrario, creemos que tiene que haber políticas públicas, pleno empleo, acceso a la vivienda, mayor igualdad, terminar con una sociedad profundamente desigual, que no están en los planes de ninguno de los principales candidatos atacados. La salud es un tema, la plata tiene unidades sanitarias, en muchas ocasiones la gente dice, bueno, no me alcanza con la unidad sanitaria, voy al hospital, tengo que esperar un montón, hay discusiones sobre eso y sobre la gratuidad de los hospitales, ¿tiene una política para la plata, para las unidades sanitarias, para reforzarlas, para trabajar de otra manera? Sí, también acá hay un problema presupuestario, creemos que hay que invertir fuertemente en el área de salud. Los 47 centros de salud que tiene la ciudad, deberían cumplir el rol de atención primaria de la salud, en nuestro país no existe, lo que existe es un primer nivel de atención completamente vaciado, con personal precario, es que hay que decirlo, muchos de los planes bajan desde la nación, como el médicos comunitarios y demás, pero son becas precarias por salarios inferiores a lo que paga el sector privado, entonces hay una migración constante de profesionales hacia los efectores privados y se genera una distorsión entre quien tiene derecho a un trabajo en blanco y por lo tanto acceso a la obra social y quien tiene como única posibilidad la atención de salud al Estado en sus distintos niveles. La ciudad de La Placa, además de las unidades sanitarias, cuenta con ciertos hospitales provinciales de alta complejidad, algunos, como el Hospital San Martín, con todo tipo de recursos, pero con una desinversión que hace que la realidad hoy para atenderse en el hospital sea tener que hacer largas colas, no acceder, tener que el Estado pagarlo a un privado porque no hay tomógrafo en condiciones, salas que se cierran, camas que se pierden. Creemos que el problema presupuestario es central para resolver esto, porque hay que pasar a planta a los trabajadores que hoy trabajan en forma precaria, hay que completar los equipos interdisciplinarios, cada unidad sanitaria debería tener un pediatra de guardia, un crítico de guardia, atención odontológica, pero también un psicólogo y un trabajador social que trabaje conectado con el barrio en las problemáticas de prevención, en educación sexual, en que se cumple el derecho al aborto no punible, que en nuestro país es legal, es decir, un conjunto de medidas que podrían hacerse desde las unidades sanitarias, pero para eso se necesita plata y es una de las áreas donde, desde el frente izquierda, creemos que hay que invertir fuertemente. Obras hidráulicas, vos lo hablabas en el comienzo con tus temas, ¿estás de acuerdo con lo que se está haciendo, con las obras que llegaron a la planta a pos inundación? ¿Te parece que falta? ¿Tienen otro plan diferente? En primer lugar, planteemos que llegaron tarde. Creemos que lo primero que hay que hacer es derogar el código de ordenamiento urbano, porque las obras son necesarias, pero también es necesario pensar otro diseño de ciudad. Las obras que llegaron se hicieron endeudando a la provincia, deuda pública que vamos a pagar todos los bonaerenses, y como lo plantean los propios veedores de las asambleas que están supervisando las obras, apenas se construyó un 25% de las obras necesarias, no para no inundarnos, porque hay un gran debate que llevaría un poquito más de tiempo a desarrollar, sino para que por lo menos podamos salvar las vidas que no se salvaron el 2 y 3 de abril de 2013, porque como lo plantea el propio Departamento de Hidráulica, de Ingeniería, las obras previstas por el Plan Maestro Hidráulico presentado dos veces a abril y desoído en estos últimos 20 años, hubieran permitido que las aguas se espurran rápido, que el agua no permanezca tantas horas en los domicilios, y por lo tanto se salven innumerable cantidad de vidas. Pero también, a dos años y medio, no hay un plan de contingencia. Los vecinos de la ciudad de La Plata, y eso nos sale un centavo, y los vecinos de la ciudad de La Plata no saben qué hacer, aún hoy, más que la propia experiencia lamentable que tuvimos todos los que nos inundamos, de cómo colaborar con el vecino, a dónde acudir, cuáles son las zonas más altas de la ciudad. Y eso habla de desidia, habla de que la responsabilidad estatal que tuvo el Gobierno Municipal, Provincial y Nacional, por lo que las obras no hechas, por la actuación, el mismo 2 y 3, y por todo lo que no se hizo después, sigue impune. Hay 90 personas fallecidas y ninguno de los funcionarios políticos imputados. Entonces, desde el Frente Izquierda, en esto somos muy claros, acompañamos y fuimos parte del movimiento de asambleas, como miles de platenses, en el reclamo de derogación del COU Justicia, que implica funcionarios políticos imputados e investigados, obras sin endeudar a la provincia, cobrándole impuestos progresivos en toda la provincia, los grandes desarrolladores de countries, de megatorres, que son responsables también del diseño urbano que tenemos, y subsidios, porque aún a dos años y medio, hay muchos platenses que no han podido recuperar lo que perdieron después de toda una vida de trabajo. ¿Presupuesto participativo sí o no? Es contradictoria la respuesta. Yo plantearía que sí en el sentido de un control ciudadano de los fondos públicos, pero creemos que no limitado a lo que el actual Gobierno plantea, por qué un vecino tiene que elegir entre distintas alternativas que son de su necesidad, y por qué solo una parte del presupuesto se puede auditar. Nosotros decimos apertura de los libros, de la municipalidad, de las cuentas, de los convenios, de las contrataciones, convedurías ciudadanas, de las organizaciones ambientales en el tema de la basura, de usuarios del transporte o expertos en el tema de la movilidad, y así en cada rubro mucho control de las asambleas, de los sindicatos, de las organizaciones populares de mujeres ambientales y derechos humanos en la ejecución del presupuesto y en el control de los convenios y contrataciones que se hacen. Los recitales son un tema que se discute por el monto, por la plata que se invierte, por si eso debería ir a otro lugar y no ahí. ¿Ustedes dicen recitales sí, recitales no? ¿Hay una política que piensa en eso? Porque quizá eliminar todo es una opción para algunos, para otros es un intermedio. ¿Qué piensan de eso? Lo que cuestionamos es la política cultural de conjunto del gobierno municipal. Los recitales son un aspecto de una política donde se planean megaeventos suntuosos, caros, de los que disfruta sin duda la juventud. No estamos cuestionando eso, pero es una política espasmódica. Se impulsa eso y por otro lado no se le da impulso a las miles de expresiones culturales y artísticas que hay en la ciudad. Somos una ciudad con una facultad de bellas artes, con escuelas de arte, con escuelas de estética y con muchos jóvenes porque es una ciudad universitaria donde el lugar en el que se lo coloca es en el espectador de un espectáculo cada tanto, generalmente en alguna fecha simbólica, y no en el protagonista de la cultura. Nosotros creemos fuertemente en el desarrollo de la cultura, no solo de los jóvenes como espectadores, sino como protagonistas, pudiendo quienes tienen una banda, quienes pintan, quienes... Todas las expresiones artísticas que hay en la juventud y en la sociedad en general tengan un lugar estatal privilegiado de impulso, de promoción, de subsidio, de acompañamiento y también de poder exponer libremente el arte y no ser condenado a mirar un recital o un mega show cada tanto del otro lado del escenario. Dentro de esto se encuentran también los productores, las fiestas regionales, las fiestas, la cerveza, el caucil, todo esto que se va dando y que se dio para algunos con una especie de cultura al aseo, de plazas, de lugares diferentes, pero que algunos productores los tiene preocupados el pensar si esto se termina porque están englobados en el mismo ítem que los recitales. En este sentido, ¿ustedes qué piensan? Sin dudas, el productor que a través de una feria que se ha puesto tan de moda y que la organizan en forma rotativa en distintos puntos de la ciudad, tiene allí una forma de exponer sus productos y estamos completamente a favor. Creemos que debería ponerse en un pie de igualdad para un montón de producciones que hay que tienen que ver con la alimentación, la cultura, expresiones artísticas, artesanía, infinidad de productos y de productores independientes que estamos completamente a favor de que tengan sus espacios de exposición. No lo equiparamos para nada a esta política de mega eventos y mega shows, sino que creemos que se han convertido en un paseo de muchos ciudadanos y también en la forma de exponer sus productos de muchos productores de la ciudad. Obras estructurales para todo, centro y la periferia. Agua, cloaca, pavimento. ¿Hay un plan? ¿Hay una idea de empezar por algún lugar? ¿Qué idea tienen para ir reconstruyendo esos lugares? Que muchas veces dicen los vecinos de los barrios, bueno, todo muy lindo, vienen acá, nos visitan, cada vez hay elección, pero nos falta la cloaca, nos falta el agua, nos falta el pavimento, no puede entrar la ambulancia. ¿Cómo piensan ellos? Sí, sin duda nosotros nos ubicamos desde otro lado, ¿no? Creemos que un gobierno de la izquierda es un gobierno de los trabajadores y por lo tanto, en función de las mayorías populares, pero apelando a esa participación porque hay que afectar los intereses de un puñado que se lleva en la parte del león. Entonces pensamos en la política desde otro lado, pensamos en la política como parte de lo que hacemos todos los días, organizándonos en los barrios, en los lugares de trabajo, de estudio. Entonces pensar en el desarrollo urbano de la ciudad y las otras infraestructuras, pensar en un montón de peleas que los vecinos ya vienen dando. En primer lugar porque se cumple la ley, una ley de urbanización de villas que tiene su aspecto progresivo y su aspecto delimitante en que cada intendente puede o no adherir a implementarla. La ciudad de La Plata tiene el triste récord de ser una de las ciudades con mayor cantidad de villas y asentamientos. Según la ONG Techo son 134, según el Ministerio de Infraestructura y Vivienda son 110, pero no hace a la diferencia lo que es una realidad que miles de platenses viven. Y vivir en una villa o asentamiento significa vivir sin todo esto. La mitad de esas villas no tienen acceso a las cloacas, tienen conexiones de agua o de electricidad deficiente, no tienen ni siquiera derecho a la recolección de residuos o a que ingrese el transporte público. Lo primero que hicimos es que hay que cumplir la ley. Hay que urbanizar estos barrios y urbanizar significa llevar el desarrollo estatal de estos servicios, planificar la ciudad en función de las mayorías populares y no construir megatorres mientras hay miles de platenses que no tienen acceso a la vivienda o viven en forma deficitaria. Así que, sin dudas, creemos que para esto, no decimos que todo esto es mágico, sino que apostamos a grandes peleas por cómo se distribuye el presupuesto, cómo se distribuyen las prioridades de gestión de un gobierno. Y creemos en esto que tanto el actual gobierno como quienes se postulan para reemplazarlo coinciden en una ciudad para una minoría privilegiada, para los sectores dominantes de la sociedad y no para resolver profundamente las necesidades de las mayorías populares. Porque la plata está y si no está hay que ir a buscarla en esos sectores concentrados que han tenido ganancias extraordinarias a costa del esfuerzo de la gran mayoría que no accede ni siquiera a una vivienda que se ha convertido en un bien de lujo. Bueno, ¿cómo lo dijiste? Derogarlo. Hay que derogarlo y construirlo nuevo pensando en una planificación urbana junto con las asambleas vecinales, con los expertos de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería que han trabajado mucho en la materia, pero sobre todo pensando en qué tipo de... Hablar de planificación urbana es hablar de qué modelo de ciudad queremos. Y desde la izquierda queremos una ciudad donde se pueda pensar en terminar con el déficit habitacional, en terminar con la precarización laboral, en terminar con el negociado de transporte y estatizarlo bajo control de los trabajadores y usuarios. O sea, una ciudad en función de las mayorías y no de la rentabilidad de un sector de empresarios que han ganado como nunca en la última década. El transporte era uno de los temas que pusiste como prioritarios. Hay una cantidad de empresas que muchas veces se habla de multar, de sacar, de volver a visitar, de cambiar los recorridos. ¿Tienen idea de meterse muy de lleno en eso, de hacer un cambio muy grande? Es decir, bueno, estas empresas, a ver, hay que ver cómo lo hicieron, vamos a llamar una licitación nueva, vamos a multar si hace falta. El gobierno municipal siempre ha dicho, si no cumplen, vamos a multar. Pero nunca pasa y siguen siendo siempre los mismos. No solo lo pasa, sino que se le van extendiendo los contratos en forma casi automática. Nuestro planteo es que el servicio debería ser estatal, debería municipalizarse. ¿Por qué? Porque el transporte público es lo que permite a las personas llegar a su trabajo, a los estudiantes llegar a la escuela, a una facultad. Ahora, pensemos en los docentes taxi, que tienen tres, cuatro, cinco escuelas y se pasan mañanas enteras arriba del colectivo. Pensemos en la función de unir un barrio con otro. El acceso a la salud depende del transporte público, el acceso a la educación depende del transporte público. Entonces, si es público, no puede ser pensado con una lógica privada. Lo privado se ha entrometido en lo público de una manera descarada, desde los 90, bajo el neoliberalismo, y se ha sostenido también durante estos años de gestión kirchnerista y biorerista en la ciudad. Creemos que debe ser estatal, que los recursos que hoy se invierten, que el Estado invierte en subsidiar la rentabilidad de tres empresas a la ciudad, debería estar invertido en garantizar un transporte que pueda permitir el acceso a los beneficios de vivir en una ciudad capital para la gran mayoría de la población que hoy están vedados. Junto con eso, por supuesto, descentralizar. La ciudad no puede todo condensarse en algunas manzanas. Pero, fundamentalmente, garantizar un transporte público que hace que un problema que es colectivo, que es social, no termine resolviéndose en forma individual. Se instaló un tema en la ciudad, quizá un poco de casualidad. A la brudia se le planteó el escenario de la zona roja y de los travestis en algunas esquinas, que empezaron a ser un problema. La oferta sexual en algunos barrios, es que los vecinos empezaron a tener un poco más de fuerza en el reclamo y decidió llevarlo a un lugar. Ponerlo detrás del Albert Tomás, detrás del colegio, hacer una especie de palermo de Macri. Esto desató muchas polémicas y terminó con declaraciones, algunas muy fuertes, sobre qué hacer con eso. ¿Cómo se hace? ¿Ustedes tienen un plan para decir zona roja sí o no? ¿Trabajo con la gente que está en ese lugar? ¿Qué es lo que plantean desde la izquierda? En primer lugar, desde la izquierda, no consideramos la prostitución un trabajo. Somos parte del movimiento abolicionista que se define de esa manera. Ahora, en una sociedad profundamente desigual, machista, patriarcal, donde se condena a los trans, a las travestis, casi como única salida a elaborar la prostitución, acompañamos el reclamo de estos sectores, de estas mujeres, de las personas trans, travestis, en sus reclamos, en sus derechos. Estamos en contra de condenarlas, marginarlas, estigmatizarlas, ocultarlas como forma de hacer que el problema no existe. Sin duda, nuestro planteo es de trabajo genuino. No creemos que ninguna mujer elija en forma libre y autónoma la prostitución como un trabajo. Creemos que hay un montón de condicionantes sociales que llevan al ejercicio de la prostitución. Por lo tanto, cualquier resolución tiene que ser tomada con las prostitutas, las trans, las travestis, las transexuales, las trabajadoras de este sector, aunque nosotros no lo consideremos un trabajo. Y la primera solución tiene que ser ofrecer trabajo genuino. Es una hipocresía total. La igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Se puede haber votado una ley de género, pero las mujeres travestis se siguen muriendo como promedio de vida de 33 años por inyectarse cualquier cosa en el cuerpo para poder adquirir la fisionomía que les permite ser más acorde con su identidad autopercibida. Por lo tanto, si no hay igualdad ante la vida, si no hay igualdad de oportunidades, si no hay igualdad de acceso al trabajo, nadie puede hablar. Es una hipocresía absoluta hablar de ese sector, de la población y de su trabajo. Por lo tanto, creemos fuertemente en una política que integre, que genere trabajo genuino, pero que sea, por supuesto, acordada y discutida con estas mujeres. Una de las cosas que le reconocen a este gobierno de Pablo Aurora es la recuperación de los espacios públicos, de los espacios verdes, del trabajo, en las ramas, en algunos lugares, en los parques. Se empezó a discutir qué hacer con esas cosas, con la República de los Niños, porque se habló de la privatización, con el zoológico, porque se habla de que ya no existe en estos tiempos tener una cosa como esa. ¿Tienen un plan para eso? ¿Van a continuarlo? ¿De Aurora les parece bien y hay que aumentar un poco más ese tema? Respecto de los espacios verdes, creemos que hay que mantenerlo y profundizarlo, todo lo que tenga que ver con el espacio colectivo, el espacio público, es de todos y nos parece que esa línea hay que profundizarla. Respecto de la República de los Niños y cualquier otro espacio público, creemos que deben seguir siendo públicos y accesibles para la mayoría de la población y acordamos con el planteo de las organizaciones con el cierre del zoológico, que son realmente espacios retrógrados que no tienen que ver con los derechos que se han desarrollado en el último tiempo. Creemos que debe cerrarse el zoológico y pensarse como un espacio también de recreación, de acceso público, pero donde la comercialización de los animales o la exhibición en forma mercantil de los animales no puede ser pensada hoy como algo a mantener por parte del Ministro Municipal. ¿Aumento de tasas está previsto? Solamente agravando a aquellos que más tienen. Nosotros creemos en una reforma impositiva profunda donde el que más ha acumulado, el que construye para la especulación, tenemos un proyecto de emergencia habitacional que plantea claramente que construye cinco departamentos para la especulación, es decir, los mantiene deshabitados esperando una mejor ubicación. El Estado debe pagar un impuesto extraordinario y de esa manera aquellos sectores que han amasado fabulosas fortunas y no pagan ningún impuesto superior al de cualquier vecino. Se habla del estacionamiento medido como una de las cajas de recaudación más importantes del gobierno municipal. ¿Tienen pensado ustedes seguir con ese sistema? Porque funciona en todo caso, es un sistema que en muchas ciudades se aplicó para tratar de ordenar el tránsito, sobre todo en el centro, pero ¿tienen pensado dónde va a ir esa plata? ¿Está destinada a un lugar en particular? ¿Quieren primero saber cuánto es? ¿Tienen idea ya de cuánto es? En realidad, no, la recaudación por estacionamiento medido es una de las tantas cajas negras de los hermanos Bruyera, diría, porque hay un gobierno familiar bastante fuerte en las áreas de recaudación. Pero nos parece mal hablar solo de estacionamiento medido si no lo planteamos de conjunto como parte del sistema de transporte. Recargar las tintas sobre quien se ve obligado a utilizar su auto particular para llegar hasta el centro porque no hay forma de resolverlo en su barrio. Cuando no se ofrece un transporte público alternativo es realmente una mirada absolutamente sesgada de la realidad. Para nosotros van de la mano. Se puede mantener el estacionamiento medido ofreciendo un transporte público que le genere a ese ciudadano realmente una alternativa y nadie va a querer pagar ni venir con su auto si tiene un transporte que le permita llegar y realizar las actividades que tiene que realizar optando por un sistema público. Así que creemos que va de la mano. Bueno, ¿tenés pensado el gabinete si te toca llegar? ¿Tenés uno para cada lugar? ¿Tenés pensado cambiar alguna cosa dentro del gabinete que te permita tener no sé, otra forma de trabajo dentro de la municipalidad? ¿Tenés nombres? ¿Has hablado? ¿Ya tenés pensado eso? Lo primero que haríamos es una asamblea constituyente en la ciudad creemos que hay que rediscutir el sistema de gobierno con una profunda participación ciudadana eligiendo asamblearios constituyentes cada X cantidad de vecinos tendremos que discutir el proyecto pero porque creemos que hay que rediscutir la ciudad el transporte todo lo que te fui planteando en todo pensamos una ciudad patas para arriba dada vuelta en realidad volverlo a poner en su lugar porque creemos que el sistema capitalista es el que pone a la inversa del sentido común de las lógicas las prioridades de gobierno nuestra primera medida sería una asamblea constituyente por supuesto que tenemos un montón de compañeros destacados en distintas áreas muchos compañeros que son dirigentes sindicales referentes en el área de desarrollo social en salud médicos de la CICOP un montón de compañeros que conocen muchísimo de sus respectivas áreas pero no creemos en un gobierno de un puñado creemos realmente que un gobierno de los trabajadores es un gobierno apoyado en transformaciones profundas en la movilización popular por eso esta medida de la asamblea la última se habló mucho del debate se discutió mucho sobre eso de si los candidatos están preparados en la planta nunca se logró porque estaba esta cuestión instalada de que va ganando nunca debate ¿hay algún candidato en particular a quien le preguntaría algo? si tuvieras la chance de una sola pregunta ¿sería el intendente o por ahí es otro? no, creemos que han dado todos respuestas suficientes con sus acciones de gobierno Arteaga no se perdió un solo gobierno en los últimos 25 años Garro no le conocemos la trayectoria ha pegado su cara a la de Macri y esto lo ha llevado casi a la intendencia Bruera es para nosotros el responsable principal de la inundación y del actual modelo de ciudad pero juntos nosotros nuestro elemento de campaña son más de lo mismo realmente la izquierda es la única alternativa que plantea transformaciones profundas el resto se postulan para gerenciar los negocios de los mismos sectores han gobernado juntos o han votado todos juntos desde el presupuesto hasta un montón de soportes legislativos que permiten este modelo de ciudad así que tenemos demasiadas respuestas de estos sectores 2-2-1 candidatos entrevistas mano a mano 6 candidatos 15 preguntas un mismo cuestionario 2-3-1 2-3-1 2-3-1 2-3-1